A Vignati, encontrándonos con Gabriel y también con Esteban, que es odontólogo. Bueno, y Gabriel trabaja aquí en la empresa de él y de sus padres en Tornería Vignati. Bueno, ¿cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que nos encuentra esta linda noticia, ¿no?, de esta genialidad. Pudiste hacer realidad, digamos, lo que tenía plasmado Esteban en algún libro, en algún lugar por allí escrito, ¿no?, teóricamente. Teóricamente, exactamente. Sí, con Esteban, un conjunto que hacemos entre los dos. Por ahí, gracias a él, hemos llegado a este producto, que es, bueno, una idea fomentada por él, desde un principio. Él cuenta conmigo, nos conocimos hace un par de años atrás, con la idea de que si yo le podía dar una mano a cumplir con estos objetivos que él tenía. Así que, bueno, empezamos un poco al principio medio de las corcoviadas, porque la verdad que son trabajos muy difíciles, muy puntillosos, y por ahí no es algo que se le pueda tomar mucha índole, digamos. Así que, Esteban, confiando en mí, estuvimos trabajando y desarrollando un poco esto, que, bueno, es muy merecedor de su parte contar conmigo también. Bien, acá estamos viendo entonces el título, paralelizador implantológico, y ahí está el apellido de Esteban, de Stylatz. Esto ya está patentado a nivel nacional. Atención a todos los odontólogos que están viendo el vivo a esta hora de la noche, de General Dese y también de la provincia y el país. Luis, esto es algo único, Esteban, que ha podido llevar adelante y crear, bueno, darle forma al joven vecino Gabriel Vignati. Sí, señor, así es, es correcto. El paralelizador implantológico de Stylatz es una guía quirúrgica para la colocación de implantes dentales en su correcta posición, en su correcto eje de inserción. Esta guía quirúrgica, este conjunto, el kit completo, fue diseñado completamente acá en el taller de Gabriel Vignati y a través de sus geniales manos y máquinas. Bien, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, acá, esta pinza, yo sé que por ahí te da un poco más de pudor, de vergüenza mostrarlo, ¿no? Pero es algo que usaste durante mucho tiempo. No. Por ejemplo, esta pinza que estamos acá. No, no, no. ¿O no? Eso es un prototipo de una segunda pinza, segundo invento que está en vías de generarse. Ya bastante avanzado, pero... Claro, muy rudimentaria y después exactamente una idea que estamos llevando a cabo con Gabriel. Bien, y esta es la que estamos viendo que creó Gabriel. Exactamente. Bien, en base a lo que le dijiste que vos tenías... Algo, una idea que estamos terminando de plasmar en estos meses. Bien, seguramente. Y pasamos a esto que esto es, digamos, la fruticia del postre, ¿no? Esteban, en mostrar esto es, la verdad, un avance para su trabajo. Sí, la verdad que sí. Esta patente la llevamos a cabo el año pasado, con la pandemia... ¿Puedo mostrarlo de paso cuando vas a hablar? Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Esto es lo que compone todo el kit para hacer las guías quirúrgicas. Sí, ahí está. Exactamente, que son para la colocación de implantes, como decíamos. La gran novedad también es que el año pasado, a fines del año pasado, terminamos, nos asociamos con una empresa que se llama Trios, que es una empresa muy importante a nivel mundial, que exporta mucho. Y, bueno, de ahora en más, después de un rediseño que van a hacer ellos, algo estético, pasaría a comercializarse a través de las vías de ellos. Muy bien. Pero, bueno. Así que está patentado y también ya vendido esta empresa, digamos. Sí, sí, básicamente sí. Sí, no es una venta directa, pero se comparte el convenio, exactamente. Ellos se hacen cargo de la venta, digamos, en el país. Sí, sí, venta en el país, en el extranjero, mucho Iberoamérica, hace poquito ingresaron a Estados Unidos, España, Italia. Bueno. En un implante tradicional, te preguntaba fuera de micrófono, ¿cuánto es lo que tardan ustedes y cómo mejora en cuanto al tiempo y también la exactitud y, bueno, cómo queda después, ¿no? Sí. El hacer un cálculo de en cuánto queda mejor a la exactitud, eso es muy, es variable, digamos, porque depende de la mano, qué tan avesada es la mano del que coloca el implante. ¿Qué hace este aparato que hicimos en conjunto acá con el señor Vignati? Lo coloca en su correcto eje y en un tercio de tiempo que lleva a una cirugía normal. Bien, reduce mucho el tiempo. Muchísimo el tiempo, muchísimo el estrés del operante, muchísimo el estrés del paciente, menos riesgos de infección, mejor cicatrización. Algo, querido, yo te voy a preguntar, ¿el dolor es menos? Bueno, gracias a la anestesia, digamos, uno no nota nada. El dolor y demás, por supuesto, mientras menor sea el trauma, menor nos quedan, entonces parecería que fuera más liviano. Hoy en día, ¿qué se hace? Previamente, farmacológicamente se controla o se trata de controlar mucho. Uno siempre piensa, oh, un implante, qué dolor. Bueno, un implante es mucho menos cruento que una extracción dentaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solamente se coloca con exactitud en el lugar donde va el implante. Ese es el hueso que se toca, ahí es donde están las terminaciones nerviosas. ¿Y esto es la mayoría de las definiciones? Esto es totalmente casi, casi, casi exacto, además de que también es reutilizable por el odontólogo, por el obviamente esterilizado, por supuesto, que quiero decir que con un solo kit de estas cirugías, el odontólogo puede realizar un montón de cirugías, a diferencia de otros sistemas similares que hay en el mercado. Bien, acá estamos viendo estas herramientas que estaban escritas, dibujadas en algún cuaderno y que Gabriel Vignati las hizo real, les dio vida. Esto está patentado, estamos aquí ubicados en el taller de Gabriel Vignati mostrando el paralelizador implantológico de Stylats. ¿Tenemos más herramientas? ¿Puede ser? Es lo que estamos viendo en cámara y, bueno. Estas herramientas son las que componen el kit, acá tenemos los cuatro paralelizadores que son un poco los que determinan la posición donde va a ir el implante. Esta que es clave, que este fue un diseño puro y exclusivo casi diría de Gaby, este es un compás implantológico, fue lo que la empresa esta con la que nos asociamos más le interesó y más le sorprendió. Y las otras son las guías para el fresado, que es por acá adentro, por donde se insertan las distintas fresas para poner los implantes, que es lo que nos determina la espacialidad del implante dentro de la cavidad bucal. Dice por acá, Carlos, felicitaciones. Que, bueno, mentes que crean en beneficio al prójimo realmente orgulloso, aunque no los conozca, pero orgulloso de que sean argentinos. Dice por acá, bueno, el mensaje para Gabriel. Gabriel, obviamente orgulloso, ¿no? Y también la respuesta de la empresa, ¿no? Que después del vivo, porque sé que hicieron un vivo en Instagram, llamó, los llamó. Sí, Esteban, una vez que hace la presentación de su proyecto, a él lo instan esta empresa y, bueno, gracias a él, a sus contactos, yo estoy sumamente agradecido con Esteban porque él no solamente que confió en mí, sino que me eligió y me dio la posibilidad de esto, que para mí no es poca cosa porque, más allá de que por ahí alguien te plantee una idea y que vos tengas el desafío de hacerlo, el desafío personal propio de lograrlo, de hacerlo y de destinarle tiempo y énfasis a estas cosas. Y a mí algo que me sorprendió muchísimo es cuando Esteban me cae con la noticia, Gaby, con esto estamos yendo para adelante, estamos generando la patente, estamos teniendo éxito, tengo más ideas, quiero que sigamos juntos, tomémonos de la mano y esto fue algo para mí que me causó realmente escalofrío la piel de gallina porque vos decís, por ahí tanta gente se arrima a preguntarte, a decirte, hagamos, hacemos, pero siempre queda en la nada o siempre queda en que, bueno, se hizo y ahí quedó. Y la verdad que... ¿Tú hiciste, no? Sí, por supuesto, sí, 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 tuve mucha fe, pero bueno, no dejo de estar sorprendido con el peche que tuvo Esteban en llevarlo para adelante. Esteban insistiendo constantemente, ¿no? Porque él insistió, insistió, trabajó y me supongo que al igual que yo pasé noches haciendo el proyecto... ¿Tú hiciste mucho tiempo, no? Muchísimo tiempo, sí, muchas horas, esto es algo muy manual, muy delicado, lleva muchísimas horas, diseño, dolores de cabeza también, muchas pruebas porque, como le comentaba a Esteban, bueno, este proyecto que estamos desarrollando de la pinza ha llevado muchísimas, por ejemplo, plantillas, muchas plantillas hechas en cartón, en papel, en programas de diseño... ¿Hubo alguna vueltita que viste de, por ejemplo, algún dibujito de Esteban y dijiste, bueno, a ver, le voy a decir a Esteban que vayamos más para aquel lado que para este, hubo sus genencias tuyas. Sí, sí, por supuesto. Lo así mismo es un trabajo en conjunto. Yo creo que nadie tiene más mérito que nadie porque es algo que tanto como él aporta la idea y yo aporto mis manos, por así decirlo. Yo creo que el trabajo en conjunto, digamos, es lo que se logra, que es lo que nosotros estamos viendo y disfrutando, ¿no? Los dos son genios con la mano, digamos. Básicamente. Esteban, ¿cuántos años de odontólogo? Mirá, yo en realidad soy protesista y odontólogo, digamos, son las dos carreras. Empecé a los 19 años en el laboratorio de un amigo mío de rugby del sur, yo soy del sur, a los 19 años y hoy tengo 41. O sea que, básicamente, hace muchos años con el tema de la odontología. Siempre tratando de, bueno, siempre inquieto, por decirlo de alguna manera. Eso es trascendental, Esteban. Sí, es algo muy loco, la verdad. En el momento que firmamos el contrato y demás, uno de los socios o una de las personas que está dentro de la empresa no lo podía creer de dónde estábamos, de dónde vivía. Bueno, digamos, lo cuento esto con el afán de que, bueno, que también realmente, no solamente en las capitales o en las grandes urbes están las grandes ideas o las grandes personas. Sí, claro, por supuesto que sí. Más que nunca, siempre, yo creo que el interior súper existe y es muy, muy importante y es lo que tracciona. Que es por ahí lo que no ve todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Bueno, usted vive en Cabrera, ¿no? Tiene el consultorio allí. Sí, señor. Consultorio en Cabrera, calle Córdoba, 1526. Perfecto. ¿Quiere mandar un saludito a la familia que lo está viendo? Bueno, a mi señora, a mi hija y a todos los pacientes. ¿Quiere que siga por el mismo rumbo? No, no, que haga lo que ella quiera. Es muy chiquita todavía, cuatro años. Bien, pero hoy estás haciendo historia junto a Gabriel Viñati de Generaldez, así que felicitaciones. Lo volvemos a mostrar. Acá tenemos, hasta Manuel tiene también, ¿eh? Sí, claro. La forma de uso. Para el utilizador implantológico de Stylats. Sí, cualquier cosa, este, también está en el Instagram a disposición, que es PID. Claro, cuando lo vemos acá en la imagen. Lo van a encontrar en todo que se le ponen en el marzo. Exactamente. Ahí hay varios videos explicativos y demás, sobre todo para los odontólogos que se vayan a ir empapando en este nuevo sistema de guías quirúrgicas. Bien. Y el odontólogo que te está viendo, ¿cómo hace para decir, che, quiero saber de esto? ¿A quién tiene que llamar? Me llama a mí directamente, no hay ningún problema. Podemos charlar todos los que quieran. Ya he charlado con algunos colegas de Cabrera, que estaban interesados en el tema, por supuesto. Pero bueno, ahora un poco a esperar el rey. ¿Está la venta o está frenada la situación? No, no, no. Por contrato está, yo no puedo comercializar. ¿La empresa está vendiendo? Por el momento no, porque empieza ahora una etapa de rediseño del producto. Utilizando el mismo principio físico, que es lo que está dentro de la patente, ellos le van a cambiar el formato. Bien. Por decirlo de alguna manera, complementando lo que ya tienen ellos, porque es una empresa que está hace muchos años. Acá estamos mostrando entonces, volvemos a lo que es noticia, más allá de los negocios, de los convenios, de los contratos. Esto es noticia sin dudas. Y después esto, ¿no? Que es una pinza de la verdad. ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo cambia? ¿Esto de qué año es? ¿Del año pasado o de qué año? No, no. Este es un prototipo viejo de esta genialidad que hizo. Esto es un prototipo que hice yo, tratando de explicarle más o menos lo que quería. Y bueno, ustedes se darán cuenta de la diferencia de lo que hizo acá el maestro. ¿Lo podés poner? Sí. ¿Cómo una traba ahí? A ver, ¿cómo es esto? Esto va a ser una pinza que está diseñada para realizar cirugías odontológicas, que permiten al operante estar cómodo. Igualmente, todavía está en prototipo. Solamente te lo mostramos porque es tu medio. En realidad no tendríamos que estar mostrando esto. Pero bueno. Por contratos y por decirlo que acabamos de firmar este. Es un realmente... Cuando me la mostró Gaby el otro día, hace unos días, casi me desmayo porque es algo genial. 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 No, no, pero esto es otra cosa. Solamente sabe que está metido en el tema. Esto es una belleza. Además que es súper práctica, ¿no? Igual ahora va a empezar la... ¿Y esterilizarla? Sí, claro. Todo va a la autoclave. Pero esto es un chiche. ¿Puedo decirle a Gabriel en cámara? No, bueno. Primero, siempre, lo hablamos siempre, de estar eternamente agradecido que un día que le cayó un loco al taller, que quería hacer una cosa media rara, qué sé yo, y él tuvo el coraje, inteligencia y humildad para, a pesar de todos sus líos de una empresa que funciona impresionante, con unas máquinas de primera, con un montón de trabajo, él se arriesgó a darme una posibilidad. Y si él capaz no lo hubiese hecho, por ahí lo hubiese hecho otro, bueno, eso nunca sabemos, ¿no? El efecto mariposa, digamos. O sea que también siempre, se lo digo a Gaby, bueno, capaz que nos teníamos que conocer. Es así. ¿Cuántos se conocen ustedes? Sí, dos, sí, más o menos, sí, sí. Bueno, Gaby, ¿le decís algo a Esteban, por esta oportunidad también que te dio, de que nuevamente ahí mostramos las manos de Gabriel? No son raras, son comunes, pero algo... Son mágicas. Son más, sí. Son mágicas, son más. Sí, bueno, la verdad que no tengo mucho más que agregar, o sea, tendría que decirlo igualmente para compensar las palabras que él me dice y honestamente lo que te dije recién, Diego, y comentaba a todos que la posibilidad, ya el darme el lugar, el espacio, y ya el darme la participación, que él cuente conmigo y confiar en mí, para mí es algo ya que no tiene precio. Y yo rescato muchísimo de la gente el agradecimiento. Que yo por ahí no soy una persona sencilla, humilde, y una de las cosas que más gratitud me da a mí, que más orgullo me da, es el que te digan gracias, el que te digan gracias, el que te reconozcan lo que vos hiciste y el que te abran la posibilidad al crecimiento, porque sin dudas Esteban no me está dejando atrás y él, pese a sus ideas o como sea que falle el proyecto, él siempre dice que yo estuve a su mano derecha y que él estuve haciendo los proyectos y yo quiero, yo si bien soy un joven en desarrollo, yo creo que estas son oportunidades que me pueden abrir a mí a un futuro, no muy lejano o lejano como sea, pero siempre te pueden abrir puertas y bienvenido sea. Así que Esteban, muchísimas gracias y honestamente tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos. Y yo iba a decir eso, pueden llorar, no sé si quieren hacerlo porque hay más de 40 personas viendo. No, eternamente agradecido la verdad y por ahí con el disparate y la locura de todo esto que bueno, se dio como todo muy rápido, pasamos de Cabrera y de Esa ya directamente a exportaciones, que es como medio, es como muy loco, todo muy de golpe. Entonces bueno, tratando de mantener los pies en la tierra y tratando de ser humilde y entender el sacrificio y bueno, y tratar de mantenerse terrenal. Así es, bueno, a las personas buenas les pasan cosas buenas, ¿no? Así que realmente felicitaciones una vez más. Nos vamos con esta imagen, paralelizador implantológico de Stylats, el apellido del odontólogo, PID, justamente, y acá, ¿cómo le vamos a poner esto? ¿Pinza PID? No. No, no, está todavía en fase de investigación. Fase de investigación. Sí, señor. Bien, bueno, ahí está. La verdad que puedo decir tranquilamente, aquel loco, loca que tenga alguna idea, que cuente con las manos del señor Viñati. Bueno, muchísimas gracias, Diego. ¿Qué voy a decir yo? Sin lugar a dudas, no me lo roben nada más. No. Gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.